Bueno, ya estamos de regreso, vamos a hablar de otros temas con el doctor Gilberto Martiñón, juez de oralidad penal del Poder Judicial de Guanajuato, el Supremo Tribunal de Justicia. Nos interesó mucho el tema de lo que él está trabajando como investigación más bien académica, magistrado. Perdón, juez. Sí, sí, todavía no. Sí, sí, todavía no. ¿Qué es el tema, para nomás decírtelo, de la justicia restaurativa en el caso de mujeres víctimas de violencia? Sí, así es. Hay dos posturas fundamentales. Una que dice que la mujer víctima de violencia jamás, en ningún caso, puede llevar a cabo una justicia restaurativa. Que le sea reparado el daño. Que le sea reparado el daño, pero a través de una sentencia solamente. O sea, hay un tema histórico aquí, ¿no? Que podríamos un poco retraer. Creo que durante mucho tiempo la violencia contra las mujeres... Recuerdo el delito famoso de estupro, ¿no? Que era un delito menor. O sea, un adulto teniendo sexo con una menor de edad. Y que... Yo he escuchado a muchas gentes que dicen, pues era el típico asunto de un hacendado o un ranchero que viola a una menor de edad. Y luego le ofrece una especie de restauración casándose con ella y el delito desaparece. Sí. Que ahora las feministas o las gentes defensores de derechos humanos de las mujeres dicen, no puede ser eso. Tiene que castigarse el delito. Estamos situados en ese contexto. Estamos situados en ese contexto. Primero hay que entender qué es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa no es, vamos a entrecomillarlo, centaviar un caso. Sino tiene dos columnas vertebrales. Una, si es el pago de la reparación del daño, cuando haya un daño a reparar. Pero también tiene otra columna, que es la restauración del tejido social. La cláusula restaurativa, que es quizás... Más amplio que el tema entre dos individuos. Es buscar que la víctima no vuelva a ser víctima y que la víctima se reposicione socialmente para que pueda estar un miembro activo y valioso de la sociedad. Comentábamos hace un momento un caso que el creador de la justicia restaurativa en Estados Unidos, Hawarcer, cuenta un caso de violación a una mujer. Primero, para que la mujer pueda estar en posibilidad de mediar, en posibilidad de hablar, de enfrentar a la persona que lo agredió, tardó 14 años de terapias psicológicas. Ya después de 14 años, con el acusado, sentenciado, ya la víctima pudo llegar y decir, ¿saben qué? Lo pudo confrontar, pude hablar con él, pude enfrentarlo, pude hacer justicia terapéutica y la víctima está satisfecha. Es un caso paradigmático ese cuento. Y hablas de un sistema penal, bueno, pues, muy avanzado. ¿Cómo estamos nosotros en México? ¿Alguien esperaría tanto tiempo a que una mujer se recupere y se empodere, o una víctima en general, en nuestro sistema judicial? Debemos hablar claramente. Si hubo la reforma penal en el 2008 es porque el sistema tradicional había llegado a su fase de agotamiento natural. Tenemos unas expectativas muy altas, un sistema acusatorio de segunda generación, un sistema donde no solamente se ejerza violencia estatal mediante la cárcel, sino algo más importante, que se restaure el problema. Que el derecho tenga el alcance no solamente de meter a la gente a la prisión. ¿Eso qué soluciona? Muchas veces vemos que no soluciona todo el problema. Claro es, vamos a distinguir dos tipos de conductas. Aquellas que afectan gravemente a la sociedad. Debe haber una cárcel, debe haber una retribución. No hay opción. Hay conductas peligrosas que... Hay conductas peligrosas, hay conductas que gravemente afectan a la sociedad, que tenemos que ser claros. Esas personas, claro que deben estar en la cárcel. Los conductas y no sujetos. Conductas. Para no hablar de un derecho penal de autor, no hablar de que se sanciona a una persona por lo que es, sino por una persona por lo que hizo. Sí, lo otro es una esencia que no conocemos. Sí, es algo... todavía volver a un positivismo criminológico y discriminativo. Vamos a castigar a una persona por lo que hace, por lo que hizo. Y hay conductas que son graves. Una violación, un homicidio. Hay otras conductas que sí pueden resarcirse el tejido social como estaba antes. En uno, el tejido social ya se descompuso. Ya no tenemos opción más que evitar que se siga descomponiendo. Y en otras conductas sí tenemos la posibilidad de hacer la recomposición social. Pero sostengo particularmente que en el caso de violencia de género, antes que pensar en una retribución, teníamos que empezar en acabar el problema. Y aquí, saliéndonos ahora del contexto de violencia de género, en países, por ejemplo, sajones. Los delitos contra las drogas son menores. El consumo. El consumo. Que en los lugares donde tenemos alta represión, como México, hay la paradoja. Más represión, menos eficacia. Menos represión, más eficacia. ¿Dónde está entonces el tema? El tema, creemos que en este concepto de justicia restaurativa, nos puede dar una salida. A ver, déjame preguntarte algo. Tenemos también un fenómeno en México que era el tema de la conciliación cuando había violencia. Bueno, en primer lugar, y una tradición, dentro de los antiguos esquemas de políticas públicas, digamos. Los famosos, el DIF, las procuradurías de lo familiar en el DIF, que ahora es muy cuestionada porque obligaban a una mujer a tratar de enfrentarse con quien era un victimario. A veces reiterado para conciliar, cuando se dice, bueno, ya que pueden conciliar. Y la volvían a llevar a esa casa donde había sido violentada y volvía a ser violentada. O sea, casos que llegaron hasta el extremo de la muerte, ¿no? Sí. Lo que tú hablas no tiene nada que ver con eso. O sea, no se trata de sentarlos a conciliar. Sino hay un responsable y hay una víctima y se trata de reparar el daño estrictamente. Sí. Primero, vamos a ver. La justicia restaurativa es un derecho subjetivo público, constitucional. Está en la construcción como un derecho que no puede ser de origen vedado. Pero ahora, ¿cómo se...? Hay casos en los que se puede enfrentar el ofensor con la ofendida, el activo, el propiador cara a cara, y no siempre. Cuando se trata de menores de edad, ¿se va a enfrentar una víctima de violación menar con su agresor? No. Aquí, entonces, es el tema de lo que ya aplica las técnicas de mediación. El derecho subjetivo se tiene, pero hay casos en los cuales no se va a poder materializar. ¿Lo decide un juez? No lo decide un juez. ¿O un asistente especializado? Lo debe decidir un mediador. Un mediador que tenga que verificar que esté en situaciones de igualdad. Que haya lo que se le conoce en la doctrina como el empoderamiento de la víctima. Que la víctima esté en posibilidad de establecer una negociación. Una víctima que es golpeada. Una mujer que es golpeada por su esposo o por su pareja y ya presenta una afectación de índole psicológica. O un miedo. O un miedo. Que no puede controlar. O incluso no sabe ella exactamente lo que desea. Su voluntad está viciada. En ese caso, el mediador entra y dice, señores, hay un asunto donde la víctima no puede llevar. El perdón que otorgue no es válido porque su voluntad está viciada. Vamos a ponerlo. En otro caso, no de violencia de mujeres. Secuestro. La víctima tiene el síndrome de Estocolmo. Puedo sentarlos. Se pueden sentar ahí a que me den. Y entonces la víctima, el rey le diga, otorgo el perdón y no quiero nada de la reparación del daño. Y dice, miedo, espéreme, la víctima no está empoderada, la víctima no está en capacidad de discernimiento, tiene el síndrome de Estocolmo y en consecuencia esta medición no puede ser. Hay que aclarar un poco, me imagino que mucha gente lo sabe, mucha puede no saberlo, que es un fenómeno muy bien estudiado y muy bien conceptualizado donde la víctima de un secuestro se identifica con sus secuestradores. Un poco hasta por la necesidad de sobrevivir o de obtener mejores condiciones. Y sobre todo en una situación prolongada de tiempo. Termina siendo parte de un entorno. Llegan a enamorarse las víctimas del secuestrador, del que la viola, del que la golpea, por un instinto de supervivencia, un instinto natural de supervivencia. Ya cuando una persona está secuestrada, cobran vida los instintos básicos de supervivencia. Y eso hace que la voluntad no esté libre. Lo importante que debe verificar un mediador en un inicio es, hay libertad, hay situaciones de igualdad, y eso si es así, entonces es válida la justicia restaurativa. Ahora, me hace pensar que también se necesita asesoría de otro tipo de profesionales, que los jueces o los mediadores también necesitan estar asistidos por psicólogos, por terapeutas profesionales. ¿Lo tenemos esto ya en nuestros sistemas de oralidad? Sí. Cuando se realiza una mediación, generalmente las partes, en este caso la Procuraduría, el mediador le dice, necesito un examen de viabilidad, necesito saber si la víctima está en posibilidad. Y la Fiscalía se encarga de presentar ese examen de viabilidad. No es inusual cuando el que nos diga la víctima no está empoderada, no se puede realizar la mediación. No es el momento, se cierra el caso. Pero cuando ya se hace el examen psicológico, hay varios trastornos de la personalidad que se pueden derivar, síndrome de victimización aprendida, por ejemplo, otro síndrome Kempler, diversas sintomatologías que puede presentar la paciente del delito, es decir, pero si el mediador tiene dudas, no se verifica esa mediación. Esto además debe ser supervisado por el subdirector de justicia restaurativa y además ese convenio, para que tenga validez, tiene que ser aprobado por un juez de control. Si el juez de control ve que no hay una situación de empoderamiento, la víctima no está en condiciones de mediar, entonces el convenio no se aprueba. Pero se insiste, no es sentaviar un caso, no es que se pague por una violación, en este caso sigue una violación. Pero luego los abogados defensores de los agresores no terminan en una situación de regateo, de a ver, ya declarate culpable y vamos a negociar para que nos bajen la pena y restauramos el daño, reparamos el daño. Digo, de repente los sistemas se vician por incentivos perversos, no tenemos este riesgo. Ese tema, como lo dijiste muy bien, es un vicio, pero que es una perversión del sistema. En el mundo del deber ser no debería pasar. A veces cuando se habla de que la justicia restaurativa es una salida alterna para despresurizar, o sea, para aligerar la carga de trabajo, no es la visión que se debe tener de una salida alterna. No es el origen. No es el origen, es una consecuencia, sí, pero el origen es la solución del conflicto social. El alcance del artículo 17 constitucional es muy vasto. Pongo el caso de un asunto de secuestro en la ciudad de Comunfo, Guanajuato. Ya puedo hablar, ya el asunto está terminado, ya es una resolución firme, donde en cierto lugar no hay alumbrado público, donde en ese sitio se cometen secuestros, violaciones y robo. El juez, el tribunal que resolvió, ordena a la autoridad, en ese lugar vas a dar vigilancia. O sea, como una medida preventiva, independientemente del caso en sí. Independientemente del caso, porque es que el tejido social no se siga desgarrando. Es decir... Y si el presidente municipal dice no tengo presupuesto, ¿qué hago? Pues es una resolución jurídica que tiene que cumplir. ¿Puede caer en desacato? Claro. El alcalde. Claro. O el ayuntamiento. Esto es un tema nuevo, es un tema que todavía va a causar mucha polémica. ¿Cuáles son los alcances del artículo 17 constitucional cuando se refiere que el juez, el fin del proceso penal, el fin del derecho penal, ya no solamente la retribución o la prevención del delito, sino además, si el tejido social se puede reparar, que se repare. Si no se puede reparar, evitar que se siga reparando, que se siga afectando. Si sabemos que en un lugar se cometen delitos, hombre, pues el juez tiene que ordenar que hay unas medidas de vigilancia. Esos alcances también de la justicia restaurativa. Que una mujer... Pero en un lugar donde se sufre acoso sexual, en una institución pública, ¿se puede ordenar que el responsable establezca lineamientos y políticas para evitar esto? Incluso alcances como este. ¿Qué sucede en ciertos casos donde no hay pruebas? Un ejemplo hipotético. Una víctima dice, esta persona me acosó sexualmente y además de que me acosó sexualmente, me tocó, pero no tengo pruebas. No tengo pruebas. Ese tema está súper vigente. Los casos últimos que se han presentado, el tema es ese. Dice, compruébenmelo y yo hago lo que tengo que hacer, dijo un presidente municipal hace poco. No puedo hacer. Entonces, hay momentos en los cuales, en un sistema garantista, tenemos que decir, pues no se puede justificar, pero, en alcance del artículo 17 constitucional, yo puedo ordenar que en ese lugar me pongan cámaras, para evitar la garantía de repetición. Correcto. No puedo... O, por ejemplo, ordenar separar al presunto acosador de la víctima. No podremos llegar a aplicar una medida ya precisa, sino una medida genérica, para evitar la garantía de no repetición. Si yo tengo, si la víctima dice, mira, en tal lugar me tocó, en tal lugar tal, mira, no puedo hacer nada, pero voy a poner una cámara, para que tú en lo sucesivo te sientas seguro. Todavía no pasa en Guanajuato. Exacto, doctor. Está pasando en los cursos orales, están aplicando ciertas sentencias que son novedosas. Si hay una... Lo que decías de confort. De confort. De confort. En una escuela, donde no se están aplicando las medidas de seguridad en relación a los niños. El tribunal manda, mándese ahí, a esa escuela, a que se aplique, que se toman las medidas para evitar que haya niños que puedan ser agredidos sexualmente. O sea, se trata no solamente de... ¿Se supervisa que esto ocurra, que se acate la instrucción que... Se debe supervisar por parte del juez de ejecución, se debe supervisar por parte del sistema penitenciario. ¿Tú en Guanajuato eres juez en una sala civil o penal? Penal. 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 ¿Te puedo preguntar algo que no tiene que ver con el tema de violencia contra las mujeres? Hay una inquietud porque, bueno, y particularmente en León, en León todavía no entra en vigencia este sistema, pero se menciona mucho que las nuevas facultades garantistas de este sistema o características hacen que muchos criminales, con un historial, estén fácilmente de nuevo en las calles y nuevamente delinquen. Sobre todo en el caso del robo. Robo a domicilio, robo a transeúntes. ¿Cómo estás viendo todo el tema? Ya en el ejercicio en Guanajuato. Violación del debido proceso versus seguridad. El punto es, y empiezo con este tema, acaba de haber una condena a Noruega porque a un violador y homicida. ¿Condena de la ONU o de alguien o de un tribunal? No, de los tribunales, a razón de que se le trató mal. No están hablando de violencia física, no están hablando de tortura, de que en el proceso no se le respetaron sus derechos como persona. Malos tratos. Y se condenó el tribunal noruego. Aquí hay una cuestión. El Estado no puede ser delincuente para castigar delincuentes. Primer tema. Si estamos ordenando como jueces, tienes que cumplir las reglas, tienes que cumplir la norma, tienes que cumplir que te ajustes a los parámetros sociales. No puede el Estado transgredir los parámetros sociales para aplicarla. No se tendría legitimación. No sería legítimo el Estado. Oye, yo sí puedo transgredir los derechos para aplicarlos. De ahí que la importancia del nuevo sistema es ser muy claro. No solamente basta con que una persona sea culpable. Que se le pueda aprobar con cuestiones lícitas. Y esto es desalentar la tortura. Aquí hay una responsabilidad. Y esta responsabilidad es de la institución encargada de investigación de los delitos. Claramente dicho. ¿Qué pasa cuando no se respeta el debido proceso? En caso de secuestro, que está de moda. ¿Qué pasa cuando hay una sentencia que tiene un vicio de tortura? No está, no hay legitimación del Estado para meter a una persona a la cárcel. La consecuencia es, el Estado tiene que absolver. Y luego dice, oye, es violador, es secuestrador. Y va a estar absuelto. Y no solamente absuelto. Le van a pagar indemnización. ¿Cómo está esto entonces? Si el Estado incumple. El Estado entonces debe ser hábil e inteligente para prevenir el delito. Lo cual ya no depende del Poder Judicial. Depende de las Procuradurías de Justicia. No depende directamente del Poder Judicial. Pero el Poder Judicial es el encargado de decir, aquí hay violación a derechos fundamentales. No puedo aplicar la sentencia. A ver, te voy a preguntar algo. Para evitar que ya no vuelva a pasar. Si reiteradamente el Ministerio Público fuera, digamos, hasta cierto punto ineficiente en acreditar los elementos de prueba de los delitos que están sometiendo a un proceso, ¿el juez podría ordenarle al Ministerio Público que cuidara más su forma de trabajar y que recabara mejor sus pruebas y que mejorara sus servicios periciales, por ejemplo? ¿Dentro de lo que señalas? De hecho se hace. Para cada caso concreto. Pero como una instrucción al Procurador, por ejemplo. Se da una explicación. Aquí, porque, ¿qué pasa cuando hay un error en investigación policiaca? Hay un vicio. A veces no hay mala intención. A veces se les olvida una formalidad legal. La cadena de custodios. La cadena de custodia. ¿Qué va a pasar? En ese sistema tenemos que ser claros. Los errores se pagan. La víctima tiene derecho a una indemnización estatal. La víctima, pero también la persona que se le procesó penalmente. El tema para que funcione esto es el respeto a los derechos fundamentales de todos. Si no es así, entonces el juez tiene la obligación de aplicar sentencias absolutorias en respeto a los derechos fundamentales. Ahí no tendría sentido lo que se empieza a hablar, que ya lo han hablado algunos responsables políticos del Estado, de modificar el Código Penal. Entonces, no creo que influye o no influye en esto de ser menos laxos, ¿no? No. ¿Sería mejorar los procedimientos de investigación? Mi punto de vista particular, personal, como académico, es en el sentido de que se debe ser más enfático en la investigación científica. Hombre, si yo tengo una investigación científica, si voy al lugar escenario de los hechos, si recaudo los indicios correctamente, si me encuentro semen ahí y luego una prueba y constato que el semen es de la persona responsable. ¿Cómo tengo solidez de la cualidad científica en mi investigación? En cambio, si busco tres, cuatro testigos que estaban drogados, que no pueden declarar, que tienen antecedentes, etc., no tengo entonces un caso fuerte. Claro. La cientificidad es la solución. No es un tema fácil porque... Junto con el tema de aumentar la infraestructura judicial, de cómo ha crecido el Poder Judicial, los juzgados mucho más dignos y todo, la tecnología, el servicio de la justicia, ¿se ha invertido igual en el caso de los servicios periciales, de los laboratorios, de la tecnología? ¿Ustedes qué ven? Hemos visto muy buenos peritos, hemos visto muy buenos agentes del Ministerio Público. Bueno, sí tenemos que decir, doctor, todavía en esta época de cambio, en este régimen de transición, es de repente complicado. Antes no se habían pruebas de ADN, ahora son más usuales. Se invirtió mucho en cámaras en este proyecto de Guanajuato, proyecto Escudo. ¿Los videos son prueba? Porque yo me acuerdo que los videos no eran pruebas hasta hace no mucho, ¿no? Se le llama incluso prueba litero, suficiente. Sí. El video actualmente es un registro, es sustituir lo que antes teníamos de simonónico, medieval, de tener un expediente escrito, cosido a mano, con foliado y sellado. Ahora este registro es el audio y video. Las cámaras precisamente lo que hacen es constatar lo que se va haciendo. Si yo le digo, aquí estos cuatres antes de asaltar a un banco, pasaron por este arco, aquí están grabados a tales horas y a tales horas ocurrió el delito y luego pasaron de regreso. ¿Eso constituye prueba? Claro, por supuesto. ¿Se usa cada vez más? Se utiliza muy frecuentemente. Las cámaras de vigilancia. Bueno, una política criminal exitosa en algunos sitios es que en las calles haya las cámaras de video y las cámaras de vigilancia son las que precisan. A veces caemos en la paradoja en México que a veces las cámaras esas son objeto de robo, ¿no? Pero eso es otra cosa. O que están desconectadas y no sirven. Doctor, se nos va el poco el tiempo, yo te agradezco mucho que nos hayas ilustrado sobre esto, pero además sé que están trabajando en un libro sobre este tema de la justicia retributiva. Sí, personalmente estoy trabajando precisamente cuáles son los alcances del artículo 17 constitucional en México y precisamente cuál es el alcance de las resoluciones de un juez penal. El juez penal no solamente aplica sentencias, también construye la historia en el sentido de si están violando ahí, si están robando ahí, yo como juez penal tengo que hacer algo en mi sentencia para que eso no pase. En base a la experiencia que has tenido con el nuevo sistema penal acusatorio, estás elaborando este texto. Estamos trabajando en ello. Todavía no se edita. Bueno, esperemos que a finales de año, principios del año que entra, si los tiempos lo permiten… Y te invitamos para platicar del libro, ¿te parece? Por aquí estaremos. Por lo pronto, el tema resulta muy interesante. ¿Aplica o no aplica la justicia restaurativa? En el caso de mujeres víctimas de violencia, el juez Gilberto Martiñón dice que sí. Y bueno, depende mucho también de una serie de contextos y de criterios que hay que aplicar. Pero una mujer puede ver listo, reparado el daño, sin lesión de sus derechos fundamentales y también aplicadas las sanciones que prevé la ley para sus agresores. Independientemente de ello, sí, claro que sí. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias por estar aquí. Son cuestiones un poco técnicas, pero tenemos que acostumbrarnos a ellas porque es el nuevo sistema de justicia penal que tendremos ya también en León pronto y que está en el resto del Estado desde hace algún tiempo. Voy a una pausa.